Ya que su mente se esmeraba en no olvidar mi hogar Saúl se estremecía por el terror de imaginar los gritos Que... Que... Oscuro Cerra Nada grato de recordar Aún se estremecía por el terror de recordar los gritos Para recordar, recordar, eso está mal Permiso, voy a corregirme Fue tan repentina la disputa que le asustó Y lo hizo esconderse bajo el pa... Esconderse bajo el pánico, sí, sí Saúl se estremecía por el terror de recordar Por el terror de recordar... Cuatro palabras... Apareció un fútbol... Aunque ya habían pasado varias horas, aún se estremecía por... Vamos Segundo párrafo Apareció una fantasmalse en San... Los seres vivos siendo felices y demostrando a todo el mundo que eran a... Los seres vivos siendo felices y demostrándolo a todo el mundo... Y demostrando a... Y demostrando a todo el mundo que lo eran a través de una carcajada... Me había salido bien Hasta el momento era el método más eficiente para relajar su... ¡Me había salido bien! Apareció una fantasmal sensación en su piel ¿Really? Exclam... 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 Ah... Exclam... No es gracioso, ¿por qué me río de exclamó? Me acabo de inventar toda la oración Se sintió tan pa... 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 apacible Dios mío, ¿por qué escriben con palabras tan complicadas? Sus ojos comenzaron a acostumbrarse a la oscuridad Y ante ellos aparecían lentamente detalles que ya habían a... Que... Che... Che... Eh... Y ante ellos aparecían detalles len... ¿Por qué me invento las cosas que dice? Por algo me lo escribieron, para no tener que inventármelo Un par de suaves alfombras rega... Regadas... Cuatro pare... Cuatro paredes... No es tan difícil... Cuatro paredes... Y a la vez, tan seguro... Sí... ¡Qué complicado debe ser actor de doblaje! Por el momento pensó, ¿por qué regresar allá? Por un momento, por un momento, no por el momento Seres vivos esforzándose en hacer del mundo un lugar peor No es tan difícil, es una oración Se golpeó tan fuerte la cabeza con el techo Que tuvo que arrucur... Carcur... A-Q-R-U-C-A-R-C-E ¡Ah! ¿Por qué soy tan disléxica? Brush cerró los ojos... Ja-ja... Brush cerró los... Brush cerró los... Brush cerró de nuevo los ojos Esta vez en un... Brush cerró de... Ay, ¿por qué en un nombre más complicado? Me lo sé Tengo que hacer una pausa, no puedo con todo Palabras que... ¿Cómo hace Dross? ¿Cómo hace Dross para sentarse y tirar toda una historia de terror en frente de una cámara? En medio de la depresión, la ansiedad, la baja autoestima y los malos ratos Sus pensamientos se alzaron en... Tenía como... No... Calmate Ayudaban bastante, pero no solucionaban el problema En medio de la pres... De la depresión, sí Con las ideas revueltas y un ensordes... Ensor-de-ce-dor Despertó... Despertó un... ¡Aaah! Dirigió su mirada en esa dirección encontrando a su terapeuta Ay... ¿Por qué no tiene palabras tan complicadas? Y es que ni siquiera pudiste... ¡Aaah! Alto turro era la voz Bueno, ahora tengo que ser Rainbow Entonces... No... 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 ¡Aaah! No me gusta estar vos, eh No... 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 ¡Aaah! Cállate Ca... Ca... ¡Aaah! ¡Cállate! 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 ¡Aaah! No es... Es más difícil decir cállate con modo de Rainbow que leer toda la novela ¿Qué es...? ¡Aaah! ¿Por qué tiene una voz tan aguda? Creía que dejabías de existir después de las medicinas No, eso sonó como a nena de 5 años No lo volverás a... No... ¡Miaaa! No lo... ¡Aaah! ¡Qué cringe me da tartamudiar! ¡Para! Me tengo que agitar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡Me agité! ¡Ay! ¡Ahora me morí! ¡Ya basta! ¡Ya! ¡Aaah! ¡Ya basta! No, suplico Entonces... ¡Ehm! ¡Ya basta! ¡Ya! ¡Aaah! ¡Odio hacer voces! ¡Ja, ja, ja!